¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo estos combates, gracias a nuestro amigo Akiel y a nuestro amigo Rubén Muchísimas gracias y gracias en serio Akiel, porque se quedó de madrugada para poder ayudarnos a grabar estos combates En serio gente, no les miento al decir que fue en madrugada, porque se dan cuenta que es de noche y ya de madrugada Y también quería decirles gente que este es el top 5 mejores equipos según Pipipoc Ese es el top 5 y obviamente mientras vaya pasando el video, el último equipo va a ser el top 1 Es un muy buen equipo el top 1, la verdad muy económico también No necesita tantos recursos, solamente en un Pokémon específico, pero después muy muy buen equipo Y aquí por ejemplo sacamos a Lantor, Lantor está potentísimo No, casi se me olvida hermanos, casi se me olvida Hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Bayardo Muchísimas, pero muchísimas felicidades hermano, espero que lo pases con tus seres queridos Y de verdad un abrazo enorme de parte de Ivelcons Pogo y de toda su hermosa comunidad De verdad hermano, potentísimo, espero que lo pases genial, de maravilla También quería decirles gente que ayer pasó algo bien gracioso y malo a la vez Yo lo digo porque a ver, estábamos grabando el top Y apareció un chico que decía que subía cuentas tanto en Pokémonedas, polvos Te daba Pokés súper raros Y decía que los sacaba de la D-Web O sea, es algo loquísimo hermanos Pero fue algo tan gracioso que yo dije No, está algo tan tonto que nadie va a poder creer eso Y después me salen mensajes diciendo Oh güey, han cambiado mi contraseña Y no puedo entrar Y cosas así, yo digo Pero que pasó, cuéntame, coméntame Lo que pasa es que el tipo este estaba ofreciendo Pokés súper raros Que dijo que los sacaba de la D-Web Y tengo las capturas de pantalla Cuando les decía que a él no le costaba nada Le cobraba un dólar, encima un dólar estaba cobrando Por Pokés súper súper raros Y como le dicen, los sacaba de la D-Web hermano Que loquísimo, de verdad De verdad, me dio una risa tremenda Después, a ver gente Ustedes coméntenme ¿Desde cuándo están en nivel con Spoo? En los grupos, claro Porque a ver, hemos estado en la época de los pajines Hemos estado en la época de los troyanos Hemos estado en la época de los Bitcoin Bueno, Bitcoin está actualmente Estos locos que se paran entrando al grupo Y ahora de la D-Web hermano Está loquísimo, de verdad Espero que estén en los grupos Porque aparte que nos apoyamos También nos reímos una barbaridad Porque a ver, salen tipos así Que piensan que uno baja del cerro recién Pero bueno Vamos a darle hermanos Este es el equipo top A ver, déjame ver Top 2 No, este es el equipo top 4 Si mal no recuerdo El doble hielo Uf, está bueno Porque hay mucho Altaria E incluso con Medichan con Puño Hielo Así que tienes una cobertura brutal Contra los voladores Porque no es un secreto hermano No es un secreto que aquí en la 1500 Reinan los voladores Por eso es que cuando sale un Bastiodon Uf, puede romper un montón el equipo O desequilibrar una barbaridad El equipo del oponente Y con este doble hielo Te aseguras muy bien Además que el lead puede derrotar A cualquier lucha que venga Porque a ver, es psíquico también Así que los contraataques Y cualquier ataque tipo lucha Va a ser resistido De igual manera Pues esto Estos tipos roca Que serían súper eficaces También son débiles A nuestro Wow, mira aquí Aurorus Aurorus es sumamente tanque Lo que vamos a hacer aquí hermanos Es dejar pasar todo No tenemos tampoco Como escudarlo Ni nada por el estilo Vale, ataque aéreo Es resistido Obviamente por nuestro tipo roca Y nos vamos a ir por el rayo meteórico ¿Por qué hacemos esto? Y no lo cargamos Porque después de un rayo meteórico Nuestros básicos Y nuestros cargados Pegan una brutalidad Aquí ni siquiera lanzamos el cargado Porque dijimos Necesitamos que el oponente Gaste toda su energía Porque ya tenía un terremoto Y un terremoto más Aquí un terremoto Y un avalancha Probablemente nos pueda debilitar Quien sabe Pero queríamos asegurar Con que Aurorus Pues Aurorus haga todo Literalmente Aurorus Gaste la energía del oponente Terremoto Es un daño muy grande Un avalancha Incluso este rango de vida No nos va a debilitar Así que estamos muy bien Contra Stunfis Muy muy potentes también Stunfis es un poke sumamente meta Aquí Vale Estas son las batallas Ya que nos estaba grabando Nuestro amigo Aquiel Su pantalla No sé por qué Está así Medio oscurita Pero no importa gente Hay que perdonarlo Vamos a ver Vamos a ver por ahí Puño incremento Wow Con puño incremento Tenemos una cobertura tremenda Para los tipos de acero Ya que a básicos Ahora podemos hacerlo Claro que sí Aguantamos Un terremoto Y un avalancha Recordemos siempre eso hermanos Así que el terremoto Lo vamos a dejar pasar Y el avalancha también Aquí no hay necesidad De lanzar el ataque cargado Pero nuestro amigo Quiere preservar La vida de su pokemon Así que estamos Perfectamente bien con él Y los equipos Están muy fuertes hermanos Me sorprendió Una barbaridad Siendo honestos Me sorprendió Una barbaridad Pues Que tan buenos Son los equipos Ajá Pero hay algunos equipos Que claro Te sacan un counter directo Para los tres Y pierde Pero según Peepock Esos equipos Son tan buenos Porque en el meta No están los pokés Que contrarrestan A todo ese equipo Y si están Solamente sería Uno entre Entre 500 Por ejemplo Y ojo que este Cashford Está hermosísimo La verdad Cashford Hermoso Potente Yo tengo uno 100% No quiero hacer Uno Bueno de Ibis Porque el 100% No es el bueno De Ibis hermanos Aquí dejamos pasar Todo No Bueno Tiene rayo Y meteorobola O sea No hace falta Pues escudar Tampoco Aquí vamos Ahora si vamos A dejarlo pasar Seguramente Recordemos que Como el meteorobola Es daño neutro Bueno resistido Y el rayo también Aquí solamente es cuestión De lanzar El energibola Tras energibola Para debilitar De una vez por todas Al oponente Y ganar Esta partidísima Con Abomasnow Oscuro Si ustedes no tienen El oscuro Pueden hacerse El normal hermanos El normal también Está muy potente Y fuerte en el meta Así que a darle Los hielos Están más o menos Reinando Porque hay mucho Altaria y mucho Volador Pero claro Abomasnow También se puede Encargar De Azumarill Y de los tipo Agua Así que estamos Fuertes Y aquí Sableye con un Garra Umbria Termina por debilitarlo Vale Noctual Como les dije Los voladores Están muy fuertes Y por ende También los counter A los voladores Que serían Los El Stunfis El No sé El Antur En este caso El oponente Saca a su Cerperior Una variante Muy buena Porque a ver Si no tienes a Binazur Cerperior es demasiado tanque Y aquí te va a lanzar El ciclón de hojas Para bajarnos El ataque Y aquí ya está Complicadísimo Recuperar la ventaja Del cambio Es prácticamente imposible Porque un avalancha Mire las cosillas Que le está haciendo Y el oponente Ya tiene casi casi El back to back De planta feroz Ya teníamos Tiene dos plantas feroz Así que no vale la pena Escudar esto Vamos a dejar pasarlo Planta feroz por aquí Planta feroz por allá Y vamos Avalancha Avalanchos Avalanchos Es que a ver Stunfish es uno de los Pokés más fuertes Que hay en la 1500 Y aquí el oponente Se va a tragar Si o si Dos ciclón de hojas Seguramente Si ciclón de hojas Para intentar Nerfear al oponente Bueno a nosotros Nos va a nerfear Si o si Ya que Hay un 40% De probabilidades Esta es la segunda vez Así que casi casi seguro Que si nos va A pues nerfear Cambiamos de inmediato Al poderosísimo Lantor Y el oponente Tenía un Deoxys defensa A ver Contra Deoxys defensa No es que estemos Súper bien Pero es que a ver Este rayo Le va a hacer Una barbaridad de daño Veamos Si este rayo Le hace una barbaridad de daño Y ahora ya está Rango de surf Nada más Es que el oponente Se confió muchísimo Porque Deoxys defensa Si es demasiado tanque Pero a la vez También es muy poco atacante Y se dejó colar El rayo Que pues es mejor daño Que surf Y ahora surf Va a tener que escudarlo Si o si Y vamos a llegar muchísimo Antes a full surf Vamos a dejar Pasar esto No escudamos Incluso Wow Estamos bien Estamos bien hermanos Aquí es cuestión Solamente de lanzar El surf ¿Verdad? Yo hubiese dado Un par de básicos extra Ya que se nerfió El ataque No, no se nerfió nada Y aquí solamente Después de un básico Lanzamos el bola Que te asombra A ese poderosísimo Skarmory A ver A Skarmory necesitamos Unas dos bolas sombra más Más básicos Por supuesto Que desde luego Que si Vamos a darle Bola sombra Tras bolas sombra A ver El daño Que hacemos Es bueno Ya que bolas sombra Es neutro Y wow Ahora si necesitamos Un ataque aéreo Nada más hermanos Y a ver Es que No, no No, no No nos va a tumbar No nos va a tumbar Ataque aéreo Era un pajarosado Si o si hermanos Y aquí Y aquí el oponente Pues es astuto Porque va a terminar Pelicano Y sacamos a nuestro propio Pelicano En versión variocolor Shiny por supuesto Está guapetón Está hermosísimo Dejamos pasar Por posible Meteorobola Wow El oponente Nos intentó baitear Es muy astuto Pero lo somos Aún más Meteorobola Por aquí Meteorobola Por allá Y veamos Que tiene seguramente El vendaval Así que va a escudar Por supuesto Tiene que escudar Porque esto incluso Fue prioridad Tenemos más ataque Por ser shiny En realidad No es por ser shiny Sino porque seguramente Nuestro poke Es de pésimos IVs Y aquí terminamos Por farmearlo Tenemos un vendaval Y el back to back De Meteorobolas Vendaval Que se va a llevar Ese altaria Claro es que altaria Va pésimo Contra nuestro Stunfis Claro Y contra Zébola Y tampoco es que vaya tan bien Contra Zébola Y tampoco es que vaya tan bien Pero vamos a hacerle El mayor daño posible Con el Meteorobola Para hacerle Todo el daño Que se puede hermanos Y ahora sacar solamente Stunfis Para aguantar todo El brillo mágico Wow Y encima tenía un Drapion 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 Estamos bien Porque vamos a lanzar Rápidamente el Terremoto El oponente Si o si Va a tener que escudar esto Porque un Terremoto Lo manda A la China Así que vamos Terremoto Vamos Vamos Si lo deja pasar Es toda la vida Y altaria estaría GG Así que va a tener que escudarlo Por supuesto Y aquí sacamos a Zébola Para que haga algo El muchachón Ya que se va a aguantar Un triturar Dos triturar Quizás Dependiendo si nos baja la defensa O no No De todas maneras Nos iba a debilitar Pero ya estamos a rango De un Aquacola Así que es cuestión De escudar esto Claro Porque es una Aquacola Lo sabemos Tú, yo Y todos Lo sabemos que es Aquacola Porque nos ha bajado la defensa Y por eso Vamos a dar unos básicos extra Y retribución Para mandar a su casa A ese poderesísimo Drepio Por supuesto Y solamente me queda decirles Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y hoy gente Tienen tres videos Tanto el top Super Ultra Y master Espero que les guste Espero que también este video Sea demasiado apoyado Gente Yo sé que no muchos les gusta La Liga Master Pero bueno Vais, vais Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle esto Y una rima de la nada El estilo como el viento Se conecta de una buena muy perfecta La verdad que sigo En el cuento de jada El estilo condimenta La verdad que sigo En el cuento de jada Venido todo en el minuto De esa etación Que ha pasado Mi bro se te acabó La preparada El estilo va a llevar ¿Qué quiero contar? Sobre el gento tiempo Si lo vas a argumentar